Hoy celebramos el Día Nacional de la Ética Ciudadana. Aprovechamos para reafirmar el compromiso que hemos asumido desde este Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES para fomentar el apego a los principios éticos, el recate de los valores y la promoción de una cultura de integridad y transparencia. Como prueba de ello, estamos sumergidos en el proceso de implementación de los sistemas de cumplimiento regulatorio y antisoborno de manera integrada, así como la incorporación de un nuevo Código de Ética para la institución, generando una nueva cultura en la gestión gubernamental para contribuir al cambio en la República Dominicana y fomentando en nuestros colaboradores hacer de la ética una forma de vida. ¡Gracias!